... Bueno, María José, haciendo el recorrido, tenemos todo lo que es la vacunación que se está realizando en el salón parroquial. Está bueno aclarar que esta gente que ha venido notificada de la provincia y también, bueno, todo el testeo que hace a tus pares, que son los docentes. Exacto. Buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia. Sí, recién recorrimos el salón parroquial en donde se está realizando la vacunación llegada a cada agente que se ha anotado en el CIDI y que los agentes municipales que están en el CEA de Arroyito han notificado los turnos. Entonces, se está haciendo con total normalidad en un espacio muy amplio, con los distanciamientos y todos los cuidados necesarios que el protocolo exige. Y aquí en la Escuela José María Paz, siendo la escuela céntrica, en donde se van a realizar alrededor de 200 testeos a los docentes de escuelas céntricas y creo también de Jardín Leguizamón. Bien, por ahí, bueno, con todo lo que estamos hablando de lo inminente que es el comienzo de las clases, ¿no? Lo inminente y lo necesario. Exacto. Y la urgencia de saber cómo está el cuerpo docente, directivo y de maestranza de cada institución educativa o centro educativo para poder arrancar el lunes con esa tranquilidad. Bien, por ahí, bueno, lo hablaba el otro día también uno de los inspectores, que se puso en estado de alerta, con lo que pasó en uno de los institutos educativos de nuestra ciudad. Y bueno, esto termina también, que esto estaba planificado, porque también es bueno mencionar eso, si no es como que se colaciona todo, que por lo que pasó se hace. No, no. Estaba planificado que esto se hiciera. Estaba planificado este testeo en todos los centros educativos, que se van a realizar alrededor de mil testeos, de todas las personas que están involucradas en las escuelas. Directivos, maestranza, docentes. Incluso se activó el protocolo correspondiente de COVID en la escuela afectada, en donde se han hisopado a los docentes que estuvieron en contacto estrecho. Y también se ha sanitizado la escuela para no comenzar este lunes, sino el lunes 8. María José, como siempre, gracias. No, a ustedes. Muchas gracias.